La cita bíblica a memorizar para la semana del 3 al 9 de octubre es Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Romanos 12, 12 y 13 Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Romanos 12, 12 y 13 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.